¡Suscríbete al canal! El club de Arroyito, donde la noticia fue confirmada por redes sociales. Vamos a dar una noticia ahora de New Soul Boys, principalmente por una triste noticia que es sufrida la partida del Mono Berti, que es uno de los mayores ídolos en la historia de New Soul Boys, donde el ex delantero leproso falleció el día de ayer a los 75 años, tras luchar un largo tiempo con su enfermedad, donde con goles también, ex Huracán y Colón, fue una pieza clave del equipo que le dio la primera estrella de su historia, el equipo leproso, en 1974. Hicimos como una noticia un poco graciosa, lo que nos pareció a nosotros, porque una mujer quiso apagar la antorcha olímpica con una pistola de agua. La mujer, identificada como Kayoko Takahashi, de 53 años, quiso apagar la llama olímpica con una pistola de agua en señal de protesta de la realización de los Juegos Olímpicos, que comenzarán ahora el 23 de julio en Tokio, donde la ciudadana japonesa interrumpió el trayecto de la antorcha en la ciudad de Mito y fue detenida por la policía. Y seguimos y cerramos esta sección deportiva hablando con una noticia de que Franco Servi firmó contrato con el Celta de Caudet hasta el 2024. El futbolista argentino Franco Servi firmó contrato con el Celta de Vigo, dirigido por Chacho Caudet hasta el 2024, donde esto nos fue informado por las redes sociales del mismo club español, ya que Centraal recibirá el monto correspondiente al 10% de este pase, más un adicional del 4% tras este mecanismo del solidario sobre la transferencia de este jugador, donde la cifra de la venta llegaría a unos 4.500 millones de euros, donde por lo general esta transacción terminaría para los canallas en 630.000 euros. Seguimos informando en TVMAS.